Y bueno, podrás estarte preguntando qué es la insulina. Ok, la insulina es una hormona producida por las células beta del páncreas y esta hormona se encarga de controlar el nivel de glucosa en la sangre, permitiéndole a las células utilizar la glucosa como una fuente de energía. ¿Cómo utiliza nuestro cuerpo la glucosa obtenida de los alimentos? Pues pasa que durante el proceso digestivo, gran parte de los alimentos que consumimos se convierten en glucosa. Esta glucosa viaja a través del torrente sanguíneo. Cuando el páncreas la detecta, responde liberando insulina. Esta insulina cumple la función de una llave. Esta llavecita, cuando se une a la superficie de la célula, la abre y permite el paso de la glucosa a su interior, de tal manera que la célula puede utilizar la glucosa como energía. Entonces, ¿qué sucede en la diabetes? Pueden pasar dos situaciones. Una, que el páncreas no produzca la cantidad suficiente de insulina o que nuestro cuerpo no responda de una forma eficaz a la insulina, de tal manera que estas llavecitas que produce el páncreas no funcionan y no abren las células o el páncreas simplemente no produce esas llavecitas. Entonces, esto va a causar un aumento en los niveles de glucosa en la sangre y también va a provocar que las células no puedan utilizar la glucosa como una fuente de energía. Y como ya comentamos, esto va a causar un estado de hiperglucemia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!